Enrique Peña Nieto reconoce la labor de Fuerzas Armadas Hay condiciones para llevar comicios en 2015 Contribuyen a prevenir la violencia de género Más de 2.000 personas beneficiadas en Chiapas Qué tal, qué gusto poder saludarlos en este sábado 25 de octubre del 2014 Y aquí está la información más relevante del día En días pasados se llevó a cabo la inauguración de la exposición y venta de las piezas ganadoras Del segundo concurso nacional de textiles 2014 Ceremonia encabezada por la directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías Liliana Romero Medina, la presidenta del sistema DIF estatal Chiapas, Leticia Cuello de Velasco Y la directora general del Instituto Casa Chiapas, María de Lourdes Ruiz Pastrana Esta expoventa está abierta al público en general en las instalaciones del ex convento de Santo Domingo de Guzmán Ubicado en la avenida 20 de noviembre sin número, en el barrio del Cerrillo, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas La titulada de Casas Chiapas hizo extensa la invitación para visitar la exposición Que estará abierta al público de martes a domingo hasta el mes de diciembre En horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde Para TVO Noticias del Momento de Cuarto Poder, Diana Ramírez Los recursos provenientes del Fondo Emprendedor son aplicados en tiempo De acuerdo con el calendario y plazo de institución nacional emprendedor Señaló el subsecretario de la Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de la Secretaría de Economía Carlos Alberto Salazar Estrada A pesar de que los recursos otorgados por el INADEM se han dado casi al cierre de año Salazar Estrada indicó que para el 2015 se espera que los recursos se empiecen a entregar En el primer trimestre del próximo año La Secretaría de Economía brinda asesoría a los empresarios y emprendedoras Que están en busca de información sobre el Fondo Nacional del Emprendedor Así como a los interesados en participar en alguna de las convocatorias Que lanza el INADEM en todo el país El proceso de evaluación dura tres meses en promedio Desde que se plantea el proyecto hasta que en su caso sea aprobado Las etapas para las convocatorias comprenden la evolución del Comité Estatal Comité Nacional de Evaluadores Y finalmente por el Consejo Directivo de la INADEM Para TVO Noticias 90 Cuarto Poder con información de Carlos Burguete Mercedes Fernández, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en México Afirmó en entrevista que este organismo financiero pretende impulsar los proyectos Contemplados en el Programa Especial para el Desarrollo Logístico del Estado de Chiapas Por lo que se realizó una agenda de trabajo para conocer el plan Ser analizado y de ser posible proveer financieramente La agenda de trabajo del BID en México consistió en el recorrido por las instalaciones Donde se tiene contemplado la construcción de este tipo de complejos logísticos En Tapachula y Suchiate, además de la aduana de Ciudad Hidalgo En esos escenarios, autoridades estatales informaron al BID Que el programa impulsado por esta administración Visualiza de manera integral la logística de la entidad Del plan logístico ya se han derivado varios proyectos estratégicos Como la construcción del centro logístico en Ciudad Hidalgo La terminal ferroviaria, intermodal y el centro regulador de tráfico en la aduana de Suchiate 2 Según la Secretaría Estatal de Economía Reportó que a través de este programa se contempla la construcción de 5 obras En materia de transporte y logística Para reducir los tiempos de traslado con los mercados comerciales De la costa oeste de Estados Unidos, Canadá y los de Centroamérica Y tiene una inversión aproximada de 1.6 millones de pesos Para TVO Noticio Almento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar Dada la importancia nutrimental de la chía Actualmente en Chile, ingenieros en nutrición que trabajan en la potencialización de sus beneficios Preven la futura comercialización de productos nutrimentales derivados de esta semilla Al resto de América Latina Informó la investigadora Loreto Muñoz Hernández A diferencia de otras semillas como la linaza y la soya La chía no resulta contraproducente si se consume en exceso Ya que contiene todos los nutrientes que el cuerpo humano necesita Muñoz Hernández recordó que así como las edificaciones tienen una estructura Que es estudiada y desarrollada por la ingeniería También los alimentos y muchos más elementos de la naturaleza Poseen estructura La cual es básico estudiar para poder sacar provecho de ello Para TVO Noticia Almento de Cuarto Poder, Diana Ramírez El Área de Asuntos Internacionales del Sistema Estatal de Seguridad Pública Dio a conocer la autorización de cursos de capacitación Por parte de la Embajada de Estados Unidos a funcionarios de Chiapas Para la actualización en tema de seguridad Como lo es el de la trata de personas La titular de dicha área, Lineth Corso Especificó que este delito se comete con mayor frecuencia En la zona fronteriza de Chiapas con Guatemala Por lo que la capacitación iniciará en una primera etapa Para 50 funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado Establecidos en Tapachura del 27 al 29 de octubre de este año Abundó que la preparación se enfocará en temas como Los aspectos básicos para identificar la trata de personas Derechos humanos Legislación sobre este delito Detención de víctimas Atención a víctimas Turismo sexual Y casos de colaboración internacional La instrucción especializada sobre la trata de personas Que se impartirá a los funcionarios chiapanecos Se derivó de la visita por parte del personal De la Embajada de Estados Unidos en julio de 2014 Teniendo como referencia la firma de Iniciativa Mérida En el que la comunicación fue directamente con el Sistema Estatal de Seguridad Pública Y la Procuraduría General de Justicia del Estado Para TVO Noticias Unomento de Cuarto Poder Daniel Aguilar Pese a las inclemencias ambientales Las clases no se han suspendido en la ciudad capital Aunque en fechas recientes El Secretario de Educación del Estado de Chiapas Ricardo Aguilar Gordillo Mencionó a los medios que la Secretaría de Educación Trabajará estrechamente con protección civil Para estar alertas Y de ser necesario suspender actividades En días pasados el Secretario de Educación Anunció que se llevaría a cabo una reunión de evaluación Para determinar si se suspenderían o no las clases En las escuelas de la capital chiapaneca La Secretaría de Educación En coordinación con Protección Civil Han estado evaluando las instalaciones educativas de la ciudad Y continuarán trabajando estrechamente Declaró Aguilar Gordillo En caso de que las lluvias continuaran Podría accionarse el sistema de alerta En las escuelas del Estado Para TVO Noticias Unomento de Cuarto Poder Diana Ramírez La Secretaría General de la Confederación Nacional De Organizaciones Populares Judith Torres Vera Aseguró que en el Estado Existen condiciones de seguridad Y de gobernabilidad Para que se cumplan unas elecciones pacíficas El próximo año Tanto sociedad, partidos Así como todos los actores políticos y sociales Que estarán inmersos en los comicios del próximo año Deben conducirse a la mejor manera Para que la población Acuda a las urnas a emitir su voto Y si bien el Estado No enfrenta situación de inseguridad Como acontece en otras regiones del país Es importante no descuidar las tareas de seguridad Que permitan garantizar esa paz social Sino también la de poder llevar a cabo Unas elecciones tranquilas Para TVO Noticias Unomento de Cuarto Poder Con información de Carlos Burguete En el marco del día Para la eliminación de la violencia contra la mujer El Poder Judicial del Estado Ha reforzado la campaña interna De concientización a su personal Sobre temas de prevención de la violencia Con la finalidad de propiciar Una convivencia sana dentro de la familia Y en la sociedad El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia Y del Consejo de la Judicatura Rutilio Escandón Cadenas Informó que se han multiplicado los esfuerzos Para que las actividades enfocadas A prevenir y acabar con la violencia Contra las mujeres y las niñas También se propague En las demás delegaciones administrativas Ubicadas en Tapachula, Comitán, San Cristóbal y Pichucalco A través de la Dirección de Equidad de Género y Derechos Humanos Se han impulsado acciones Que retoman con mayor impulso el Día Naranja Las cuales contribuyen al trabajo Que viene promoviendo el gobernador del Estado Manuel Velasco Cuello Quien considera a las mujeres Como el motor de su administración A través de la Mesa de Reconciliación Más de 2.000 personas han logrado el beneficio De la liberación en la presente administración Reveló el magistrado presidente Del Poder Judicial del Estado Rutilio Escandón Cadenas El trabajo que realiza la Comisión Interinstitucional Respecto a la revisión de los expedientes De quienes aspiran a obtener su libertad anticipada Se lleva a cabo de manera responsable Y quien tenga ese derecho Puede lograr no solo su libertad Sino también la de poderse reintegrar a la sociedad Las personas que se han visto beneficiadas Con la liberación anticipada Han logrado reestablecerse con sus familias Y a la sociedad Toda vez que un alto porcentaje de hombres y mujeres No han reincidido A mediados de este mes El gobernador del Estado Manuel Velasco Cuello Hizo la entrega de boletas de libertad A 191 mujeres y hombres Acusados de diversos delitos Y que estaban recluidos en diversos penales de Chiapas Con información de Carlos Burguete Para TVO Noticias en Momento De Cuarto Poder Diana Ramírez El presidente Enrique Peña Nieto inauguró La torre de hospitalización del Instituto Nacional de Cancerología Coya Construcción y Equipamiento Tuvo un costo de 2.500 millones de pesos Además estimó que se salvará la vida De miles de mexicanos Que serán atendidos por 1.600 personas Frente a la Secretaría de Salud Mercedes Juan López Ex titulares de esa dependencia Y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México José Narro Robles El presidente Peña Nieto Afirmó que en su administración Se trabaja para que todos los mexicanos Puedan ejercer su derecho A la protección de la salud Por ello Instruyó a las instituciones del sector Para que bajo la rectoría De la Secretaría de Salud Se ponga en operación Un nuevo modelo de atención generalizada Al embarazo Con este modelo Cualquier mujer embarazada Sin importar su situación laboral Recibirá atención médica Integral en la institución pública de salud Que elija Aquella que más le favorezca O mayor confianza le genere Otro avance en materia de salud Es el incremento en la cobertura De la campaña 2014 Contra la influencia estacional Que inició justamente este mes La meta es proteger a 32 millones de mexicanos 6 millones más Que el año pasado Para TVO Noticia el momento de cuarto poder El presidente Enrique Peña Nieto Refrendó su reconocimiento A las fuerzas armadas Por servir a la población todos los días Con hechos y resultados concretos En tareas que van desde auxilio Durante desastres naturales Y apoyo en seguridad pública Destacó asimismo La acción contundente De las fuerzas armadas Contra el crimen organizado Y las llamó a seguir Conduciéndose con profesionalismo Valentía Y respeto a los derechos humanos El jefe del ejecutivo federal Afirmó que las fuerzas armadas Han realizado el 99% De la destrucción De plantillos ilícitos 86% De las localizaciones De laboratorios clandestinos 80% Del decomiso de armas Y 72% De sustancias prohibidas Incautadas Su acción contra la delincuencia Ha sido contundente Al sumar esfuerzos Para detener a los criminales Más peligrosos Añadió el mandatario Al patriotismo Inquebrantable De las fuerzas armadas Queda patente En el respaldo Que ha brindado En favor de la seguridad Pública De todos los mexicanos Expuso el presidente Peña En este contexto Dijo que gracias A un trabajo coordinado Con la Procuraduría General De la República Y la Policía Federal Las fuerzas armadas Tienen un despliegue amplio En labores Con hechos y resultados Concretos Enfatizó el presidente De la República Los soldados Y marinos de México Sirven todos los días A la población Por ello se han ganado Dijo El reconocimiento De los mexicanos Para TVO Noticia Al momento De cuarto poder Remanentes Remanentes de la depresión Tropical 9 En el occidente Del mar Caribe Provocan lluvias puntuales Muy fuertes En Tabasco y Chiapas Fuertes en Oaxaca Y el sur de Veracruz Y lluvias de menor intensidad En Campeche Yucatán Y Quintana Roo En tanto que El sistema frontal Número 8 En etapa de disipación Se localizará Sobre el noroeste Del mar Caribe La masa de aire frío Asociada al sistema Empezará a modificar Sus características A lo largo del día Sin embargo Mantendrá aún Valores bajos De temperatura Durante la mañana Y noche En el norte Noreste Oriente Y centro De la República Mexicana Además de evento De norte Con rachas De 60 kilómetros Por hora Y olas De 1 a 2 metros De altura En el Golfo De Tehuantepec Debilitándose En el transcurso De la noche Mientras que La entrada De aire húmedo Procedente De ambos océanos Afectará porciones Del noriste Occidente Centro Y sur Del territorio Nacional Originando Lluvias dispersas Menores a 25 milímetros Sobre dichas regiones Finalmente Un sistema De alta presión Favorecerá Condiciones estables Y ambiente seco Con escaso potencial De lluvias Sobre la mayor parte Del territorio Nacional Que se puede Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.